En el uso de la palabra, la senadora Ana Gabriela Guevara para hablar a favor del dictamen. Gracias, presidente. Nuestro país reconoce que los migrantes transitan por nuestro territorio por diversos derechos consagrados. En nuestra Carta Magna, tratados internacionales firmados por México y sin importar su nacionalidad ni su situación migratoria, ya que es un Estado parte de una serie de tratados internacionales del sistema de derechos humanos y de protección de migrantes y miembro activo en la ONU. Asimismo, y por tener una de las mayores y más transitadas fronteras del mundo, debe ser un defensor permanente de los derechos de migrantes a Estados Unidos, lo que afecta incluso a migrantes nacionales que buscan cruzar de forma irregular a la frontera norte. Todos los migrantes, en virtud de su dignidad humana, están protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos, sin discriminación, en condiciones de igualdad, con los ciudadanos, independientemente de su situación administrativa o de su condición. Sin embargo, a pesar de todo este marco jurídico existente, los migrantes en todo el mundo siguen sufriendo abusos, explotación y violencia. Por ello es que en las Comisiones Unidas coinciden en el fondo de la iniciativa que considera que debe aprobarse las modificaciones que quedarían en el artículo 20, como sigue, instrumentar la política en materia migratoria con respeto y restricto a los derechos humanos de los migrantes nacionales y extranjeros. Tres, ejecutar conjuntamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría de la República y demás dependencias de las entidades de la Administración Pública Federal, así como de las entidades federativas, programas, acciones y medidas que promuevan la seguridad de los migrantes en el tránsito por las zonas consideradas como de alto riesgo. Cuatro, en los casos señalados en esta ley, tramitar y resolver sobre la internación, extancia y salida del país en los extranjeros. Quinto, conocer, resolver, ejecutar la deportación o retorno asistido de extranjeros en los términos y condiciones establecidos en la presente ley y su reglamento. Sexto, imponer las sanciones previstas por la ley y su reglamento. Séptimo, llevar y mantener actualizado el Registro Nacional de Extranjeros. Presentar en las estaciones migratorias o en los lugares habilitados para tal fin a los extranjeros que lo ameriten conforme a las disposiciones de esta ley, respetando en todo momento sus derechos humanos. Noveno, coordinar la operación de los grupos de atención a migrantes que se encuentren en el territorio nacional. Décimo, proporcionar y formar contenida en las bases de los datos de distintos sistemas informativos que administra a las diversas instituciones de seguridad nacional que así lo soliciten de conformidad con las disposiciones jurídicas y aplicables. Once, las demás que señale esta ley en su reglamento y disposiciones jurídicas aplicables. El artículo 25 quedaría, los servidores públicos que deban tener contacto físico con los migrantes, al hacerlo deberán actuar conforme a un protocolo establecido en el reglamento de esta ley. Dicho protocolo deberá ceñirse al principio del respeto irrestricto a la dignidad humana. Artículo 69, en su fracción 2, recibirá por instrito sus derechos y obligaciones, así como las instancias donde pueda presentar denuncias y quejas. Tercero, el motivo de su presentación. Cuarto, los requisitos establecidos para su admisión, sus derechos y obligaciones que de acuerdo a lo establecido por la legislación aplicable. Quinto, la notificación inmediata de su presentación por parte de la autoridad migratoria al consulado del país, del cual se manifiesta ser nacional, excepto en el caso en el que el extranjero pudiera acceder al asilo político o el reconocimiento de la condición de refugiado. Sexto, la posibilidad de regularizar su situación migratoria en términos de lo dispuesto en el artículo 132, 133 y 134 de esta ley. Y séptimo, la posibilidad de constituir garantías en los términos del artículo 102 de esta ley. El artículo 107, su fracción quinta, garantizar el respeto a los derechos humanos del extranjero, presentando, facilitando su comunicación con la Comunicación Nacional de los Derechos Humanos. Creo que es importante cada uno de ellos, y como decía ayer, dentro de la iniciativa presentada a la ley de derechos, fortalecer este marco y darle y rebustecer la modificación de sus artículos, creo que contribuiría de gran manera a darle seguimiento a una ley y cumplir esta ley de derechos humanos, pero también encontrar con las herramientas necesarias dentro del propio instituto y de nuestra propia nación para poder garantizar sus derechos a los migrantes, tanto nacionales como extranjeros. Es cuanto, presidente.